Lavadora que no exprime solución en este video Yo te comparto la posible solución a esta lavadora que no está exprimiendo Se pausa al momento de querer empezar a exprimir Por la parte de abajo vamos a ubicar esta pieza que es el actuador Es esta cajita negra Vamos a retirar los tornillos de cruz de la siguiente manera Bien, una vez que retiremos el arnés de la pieza Les voy a mostrar el por qué no está funcionando Por esta parte de la media lleva un sensor Que un disco que ahorita les voy a mostrar que va en la parte de adentro de la transmisión Detecta los movimientos Es este disco que se ve aquí Esa pieza negra Detecta los movimientos de la tina Al no funcionar la pieza El actuador está provocando la falla Vamos a meter la pieza nueva Para que vean cómo funciona Ya está instalada la pieza Ahora vamos viendo trabajando la lavadora Y pues, una vez más, solucionando el problema para tu lavadoras No olvides comentar aquí la falla de tu equipo Y seguir esta cuenta ¡Hasta la próxima! Soluciona lavadora que no exprime ¿Cómo hacer que tu lavadora vuelva a exprimir? Aquí les tengo la solución Y les explico lo siguiente Me encontré con este problema La lavadora me reporta al cliente que no exprime Pero me encuentro con esta liga reventada Me encuentro con algunos datos De que me indican Que ya traemos algún problema De que la tina está golpeteando cuando exprime La lavadora ya tiene activado el seguro Pero la tapa no se cierra O sea, no se queda atorada Entonces, por ahí sigo buscando el problema Y me encuentro con que está quebrado El sensor de la puerta Está quebrado O sea, no tiene la patita que lleva ahí Entonces, eso está provocando que el seguro No se active de manera automática Ahorita lo que yo voy a hacer Voy a tratar de activarlo manualmente Les explico Son estos dos tornillos para retirarlo Y reemplazar la pieza Lo voy a activar manualmente A ver si logro hacer funcionar la lavadora Para poder estar seguro que es la pieza Es una patita que lleva en la parte de adentro Ahorita lo voy a tratar de accionar Listo, ahí está accionado Y vamos a esperar a que empiece a centrifugar Esperamos Mientras comente a este video Cualquier falla que tengas en tu equipo Y no olvides seguir la cuenta Si es que aún no lo sigues Miren, aquí está ya centrifugando la lavadora Entonces, la solución aquí es Corregir la brincadera Cambiando los amortiguadores Para evitar que se vuelva a dañar El sensor que pongamos nuevo ¿Vale? Sígueme para cualquier cosa Coméntame aquí en los comentarios Hasta luego Yo soy el técnico de lavadoras